No pongas la mano, Mario No pongas la mano, lo subo, vale, lo subo, deja la mano quieta, Marta, deja la mano quieta, no lo subas, vale, no lo subas, vale, va, no lo subo, los niños te mato, también, no Mari José, no Mari José, María José no, me quiere robar el móvil, déjame grabar tranquilo, socorro, que te saco en youtube voy a esperar otra vez a que se vuelva yendo tengo que esperar otra vez a que se llene si por si que pares con el dedito se lo comes mira los caballitos esta quería salir en youtube venga venga que tenemos opciones para la venta ahí me coge la cuenta y seguido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, corto ya que me voy a subir y se va a hacer cola, venga. Una cosa que voy a decir. Creo que ya no subiré más vídeos hasta el año que viene o a lo mejor en diciembre porque ya no podré ir a más... ¿Puedo colarme en el final? Sí. ¡Sí! ¡Me he colado en la final! Porque ya estaremos en el cole y no podré ir los fines de semana por los extranjeros. Voy a ayudarme a estudiar así que os prometo que se cae la mejor estrada. Bueno, hasta el año que viene. ¡Adiós, granotas!